saludos a todos mi nombre es jose machaca ingeniero y apasionado por el país por el perú en esta ocasión tengo que hacer un vídeo para presentarme estoy conociendo este hermoso territorio el territorio peruano desde hace unos años y siempre llego a la continua reflexión de porque siempre terminamos nosotros los peruanos conformándonos con lo más mínimo con lo más mediocre quizás no inclusive muchos peruanos piensan en como sueñan o fantasean con emigrar como si fuese un gran logro cuando en realidad tenemos un gran país acá entonces desde ese punto de vista yo por ejemplo a veces veo la corrupción la deficiente educación en las deficiencias también en el sector de infraestructura salud los conflictos sociales todos estos problemas que en realidad también tienen los otros países inclusive los más desarrollados tienen estos problemas y yo creo que es necesario que debemos nosotros los peruanos los ciudadanos de bien contribuir a este hermoso país que nos ha visto nacer es en eso en que consiste este este contenido y este canal que quiero promocionar y voy a hacer a partir de ahora voy a recorrer el país voy a ir viajando por los lugares voy a ir también aprendiendo desde otras fuentes por ejemplo la literatura es una gran fuente de aprendizaje los libros todo con miras en poder promocionar y poco a poco ir a cultivando el amor por este país así que bienvenidos a este canal y saludos a todo